Grabando DC Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la marca DC Sí, marca de botas, zapatos y también de otras cosas pero vamos a hablar particularmente de los zapatos DC Si me lo permite, le voy a dar la historia Es una historia de calzado que empezó con dos amigos que iban a clases y en 10 años la compañía llegó a vender 100 millones de dólares y cuando la vendieron a Quicksilver ya valía 87 millones ¿Cómo le hicieron? ¿Qué hicieron para generar este valor y para crecer tan rápidamente? La marca empezó cuando Damon White y Ken Block se conocieron en una clase comunitaria en California Era el año de 1989 y dos años después, ambos amigos, ambos emprendedores desde luego lanzaron una serie de proyectos la marca de ropa 8 Ball Clothing la revista Blunt Magazine y Drew's Clothing Para 1993 convirtieron la marca Drew's Clothing en la que ustedes conocen como zapatos DC y en 1995 ya vendían 7 millones de dólares pero para entonces todavía eran una marca muy pequeña lo interesante es que los zapatos siempre fueron algo como un accesorio de lo que es la verdadera pasión de la marca el skate A principios de siglo grabaron por tres años metrajes de los skaters Danny Way y Colin McKay Editaron las tomas para hacer un video que intitularon The DC Video Si usted es un skater seguramente lo conoce El pietaje incluye el récord del skater Danny Way con un salto de 75 pies de largo De hecho, después de varios años de estar involucrado en la compañía tanto Danny Way como Colin McKay terminaron involucrándose financieramente con la marca Poco después, DC lanzó una línea de ropa para skaters y por el mismo tiempo la marca hizo algo en lo que definitivamente innovó Parques exclusivamente para patinar Antes, los skaters tenían que conformarse con encontrar spots que les permitieran realizar sus suertes o improvisar rampas con sus propios recursos pero DC empezó a promover y financiar parques y para el primero consiguió 250 mil dólares y lo inauguró en Ohio el lugar de nacimiento de la fábrica DC Unos años más tarde DC se involucró con el rock desarrolló una edición para el grupo Linkin Park La marca también financió tours musicales como el Songcore y se involucraron en ediciones limitadas diseñadas por artistas como Seppard Fairey Thomas Campbell y Phil Frost El mensaje era claro DC estaba dirigido para un pequeño grupo donde prevalecía el rock, el skate y el arte urbano ¿Para los noventas? No solo eran la marca de los skaters que en mis tiempos se decía patinetos pero no de una manera despectiva sino también era la marca favorita de los cantantes de hip hop Hoy por hoy DC es un caso de estudio para mercadólogos pocas marcas han crecido tanto en tan poco tiempo ¿Y a qué se debe su crecimiento? Sin duda a la selección de un nicho específico a la pasión que la marca ha demostrado por ese nicho al desarrollo de productos no comerciales como la película o las plazas para skaters que lo posicionaron como la marca preferida de un grupo cada día más grande es decir, el grupo de los skaters Amigos, eso es todo por hoy esto es lo que les puedo decir hoy por hoy de la marca DC ampliaremos el concepto posteriormente y por lo pronto les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!